Toda tu vida, me robaste la juventud y la libertad Si yo callaba por no perderte, yo te quería El día que desperté, no me dijiste más Cuando yo me sentí a ti, pobre la sala Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname, por no dar las gracias Tú me hiciste, pero una sombra sin felicidad ¡Vamos! ¡Vaya la voy a besar, voy a hacer la vida! Participando en este 95 aniversario Le agradecemos a todos su participación Solamente le quiero decir algo Y después vamos a abrir las palabras Este video que vamos a ver ahora Es una cosa muy especial Que me pasó aquí en la Comisión Directiva Cuando vimos la cantidad de actividades que tienen en la institución Y fundamentalmente porque vaya Más allá de los jóvenes, de los chicos, de los profesionales También podemos mejorar la calidad de vida de la gente También podemos mejorar la calidad de vida de la gente Y lo hacemos con las actividades Tanto en la actividad en nuestro laboratorio Como también en las actividades físicas Que muy bien hacen la gente que casi la recedera Por eso este video que ahora lo vamos a ver Es un poco para decir que sí se puede Y que también se puede, debe de la inclusión Mejorar la calidad de vida de los adultos Muchas gracias A seguir su intracetoria en otra actividad En una actividad comercial El coordinador del fútbol infantil Nos informó que si bien va a dejar Va a dejar de manejar la gente de los chicos Que hoy son del fútbol infantil Que es Federico Bisaghi A quien los invito a pedir Si pueden subir al escenario Va a seguir Y van a dar los profesores de las divisiones superiores Y los chicos A quien los invito a todos Los chicos del fútbol infantil Le van a hacer un obsequio De la música La música La música La música La música De la música Hay que ir Nos contestar Todo plazo también Para Elisa reproduction YPor en otro lado Esta es un cuarto No lo tenemos Esta es tu casa Gracias por el esfuerzo de venir Después de jugar la noche De perder mal El partido de Olimpo Bueno, estás aquí para saludar a todos Bueno, buenas noches a todos Sí, hay Una semana hablando con el pato Bien reconocido fue hoy Como tiene que ser Me dijo, me mandaron un mensaje Para toda la gente que iba a venir a la cena Como lo hizo Marcelo, como lo hizo Andrés Y le dije La verdad que me voy a dar el gusto De poder saludarnos en vivo Porque justo jugamos el viernes Así que me dije, no te voy a matar el video Voy a venir a la cena A saludar a la gente Y la verdad que Como siempre Que podemos venir Es una alegría venir a compartir A este hermoso club A esta nuestra casa A compartir una velada A toda la gente Tengo la suerte de que hoy Que mis viejos me acompañen También me acompaña Simón El mayor Que luce los colores de sport En maya blanca Andamos a la camiseta En el muero 10 Y gritando los goles De los chicos Así que bueno Para mí como siempre Es una alegría ir acá Lo felicito Por supuesto A todos los que hacen posible esto A todos ustedes Por venir Por seguir Llevando los colores de sport A todos lados Por hacerlo cada día más grande Por hacer posible Que los que estamos afuera Los que no tenemos la posibilidad De estar en salto Podamos lucir con orgullo Los colores Porque lo hacen grande ustedes Que son los que vienen en el club Porque los clubes Y la gente no son nada Entonces tienen que Que seguir Y seguir por el club Y seguir por los que vienen Por los chicos Que están arrancando la escuelita Que es Por ir en el esporte En que yo pude Pude desarrollarme Pero en lo que sea Seguir acompañando Y bueno Por último Pedir un fuerte aplauso Para una persona Que nos dejó A la cual yo conocía Y quería mucho Y admiro mucho Y tengo la suerte De conocer a sus hijos Que tuvo el honor De llevar el apodo Más lindo Que alguien puede llevar Así que Me despido Diciéndole buenas noches Gracias por venir Gracias por seguir Llevando el sport Como lo llevan todos Y pedir el fuerte aplauso Para Héctor Y comadreza Y Marco Y el respeto De la universidad Muchísimas gracias Y el respeto Y el respeto En el COVID-19 Y el respeto En el COVID-19 Y el respeto Yo no te creo Se ha matado el riesgo Consegando tu maldad Pero si me ocurra Y el respeto Pero si te pierdo Todo así Todo pues No hay nada Ya con el pasado Ya con el futuro Mucho quiero estar en un vino para siempre Lo que es todo, lo que es todo, quiero dar un juro Soy palante, soy tan linda, toda la solucida Y pisando en el campo en medio de tu vida Queda más, queda más, quiere ser que la ciencia Tu ruido, tú que luna, tienes la más coerquina Si no quiero, dices que le estás a ti, te lo digas